Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Siempre trayendo algo bueno, novedoso, interesante de esta rama de la medicina Que es la estética, abarcando las dimensiones más importantes del ser humano Tanto espiritual, como físico, como del pensamiento, donde está la conducta Cómo hacer la vida más bella nuestra y de la que nos rodea también, que les parece Así que la medicina estética es una rama de la medicina tan completa Que siempre tiende a lo que cada uno de nosotros busca en la vida, que es a la felicidad Le quiero dar las gracias a todas las personas que de alguna forma u otra Nos hacen saber que nos siguen a través del internet, del whatsapp, cuando nos ven por la calle Muchas gracias, de verdad para mí es un honor y saber que cada vez que me lo dicen Significa para mí que debo de tratar de llevarle cada noche que esté aquí frente a ustedes lo mejor Así que vamos a comenzar nuestro programa, llame al vecino, al hijo, a su esposa, esposa Y sí, sentémonos juntos en esta hora que vamos a estar aquí con ustedes Porque este es un programa para toda la familia Vamos a tener nuestras tres sesiones Vamos a tener nuestra primera sección donde vamos a hablar de algo de la belleza espiritual Después de la belleza en vivo y si podemos al final Vamos a tener hasta la línea telefónica para escuchar sus preguntas, comentarios y testimonios Que me parece muy interesante, así es que hoy vamos a hablar un poquito De los tratamientos médicos sin agujas, como me dicen los pacientes Así es que vamos a presentar algunos, si la computadora mía nos deja Y podemos transmitirlo y así podemos también explicar Cómo se hacen esos tratamientos de correcciones, de surcos, arrugas, rejuvenecimiento facial Sin tener que usar las agujitas que a algunos pacientes no les gustan ¿Qué le parece? Así que sin más nos vamos con nuestra primera sección Bioética, el estético Y así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez Hoy quiero hablarle de algo muy interesante Hoy estamos en estos tiempos de mucha alegría Tiempos pascuales, tiempos de verdad de alegría Pascua de Resurrección Un tiempo de verdad de mucha alegría De ver los frutos de este tiempo que vivió nuestra iglesia Y casi todo el pueblo dominicano De cuaresma y también de Semana Santa Con sus vacaciones Que fue un tiempo también de algunos que lo que hicieron para descanso Pero de una forma u otra Verdad este tiempo es de alegría Que bueno es salir por los domingos a algunos parques por ahí Ver tanta juventud cantando Oye me he topado con dos o tres En el parque Mirador Allá en Herrera también Por ahí Oye cuantos muchachos con guitarras cantando Y dando testimonio de lo que es para ellos la belleza Que es su fe Que bueno saber que hay una esperanza En medio de tantas Tristeza, tribulación y cosas que pasan No lo digo porque mis pacientes Estos pacientes llegan con atribulaciones arriba Pesadez A veces llegan a la tristeza Depresión Que nos puede pasar a todos A todos nos puede pasar Cualquiera leyendo los periódicos Viendo las noticias Sobre todo lo que es política A nivel mundial y nacional Cualquiera le da de todo Pero tenemos que estar aspirando siempre Potencializado siempre todo nuestro ser Hacia obtención de lo que nosotros llamamos felicidad Que es la belleza pura Pero eso es la belleza No es solamente ponerme botox O ponerme toxina O inyectarme O los vellos O las manchas La belleza también tiene que llenar Todo nuestro contenido interno De lo que nosotros somos Y por qué existimos Que ese es el de eso que quiero hablar Siempre hay acontecimientos Que marcan Lo que todos nosotros vivimos Y que debemos de poner nuestros ojos ahí Como dicen Si ves lo que le pasa a tu vecino Si le cortan la barba a tu vecino Pon la tuya en remojo Cuántos acontecimientos que amenazan la paz Del universo, de la tierra Cuántos acontecimientos que amenazan Tu paz y la mía Cuántas cosas nos meten en depresión En tristeza y ansia De esas grandes Como la amenaza que hay entre Rusia Entre el Trump y el Putin Con el asunto de Siria Y sus intereses económicos Que hay por allá Petrolíficos Y del trigo Y todo lo que ustedes saben También cuanta Esa tensión que puede dar A que se arme una guerra Las tensiones políticas internas Ya los partidos nuestros Tampoco se entienden Ni uno con otro Ni el que está en el poder se entiende Ni los que están afuera tampoco Ya vemos una sociedad también Ya con protestas Y tantas cosas Ahí en Nicaragua Casi una revolución Que está pasando Cuantos muertos Venezuela Que decirle Verdaderamente la belleza No la estamos Si lo ponemos a ver Este panorama Nos va a impedir Llegar a la belleza interior A la belleza interior Pero así mismo Como hay tantas cosas Que nos ponen Cualquiera a ver Las injusticias En nuestro país En nuestro país Lo que pasa A todos los niveles Niveles de la corrupción De todo lo que pasa No hay que mencionarlo Uno lo ve Y se tiene que dar Tranquilo Pero uno lo sabe Que es así Y muchas personas Que están viviendo Lo que es La parte de una Armonía De nuestra sociedad Comienzan hasta a dudar De si se puede ser feliz De una forma Objetiva Si se puede ser feliz Verdaderamente Buscando los valores Que a nosotros Nos han enseñado Y que hemos heredado De nuestros padres Y se pone en duda Si es cierto Que podemos lograr Que una sociedad Como la nuestra Pueda cambiar Hacia lo mejor Y no hacia lo peor Y no es así Tenemos la esperanza Cuando yo veo Los jóvenes Cantándole a Dios Cuando hablar de Dios Entre la juventud Es casi una mala palabra Para muchos Una tontería Si muchos Los cantan Y dan testimonio De la alegría Que se vive Cuando se tiene una fe En algo tan Tan tangible Tan palpable Como es la fe En algo más grande Que tú y que yo Jóvenes Maduros Más maduros Dando testimonio De lo que puede Ayudarnos a nosotros A vivir Como para lo que Nosotros fuimos creados Viendo los testimonios De esos jóvenes Que se han salido De la droga Del alcohol De la prostitución De la pornografía Que vivían el día entero Con una computadora Viendo nada más por No sabían salir de ahí Cuantos jóvenes Que están pensando En un matrimonio En una familia En la belleza De crear una familia Una familia No una Con diez hijos Por aquí Cuatro Vaya Una familia unida En la fidelidad Y en el amor Cuantos jóvenes Vienen aspirando Vienen aspirando A llegar vírgenes A su matrimonio Oye Esa es la belleza De la cual Nosotros queremos hablar La que se quiere Constituir en nuestros corazones Hay esperanza Porque si hay jóvenes Que aún sabiendo El bombardeo Que tienen A través de los medios De comunicación Cuantos medios Vendidos Al mejor postor Promueven el aborto Promueven el divorcio Promueven los Los El acto sexual Promiscuo Cuanta Cuanta vagabundería En ese sentido Y van acoplando Y bombardeando A nuestros jóvenes Sin embargo Hay una juventud Que se está manteniendo Firme Que se está poniendo seria Y está dando Verdaderos testimonios Y esa juventud Hay que creer Porque nuestra sociedad Se salva Si dentro de la belleza De un pueblo nuevo Se salva Si se salvan las familias Si se salvan los hogares Si se salvan las ideas Del compartir Verdaderamente Los bienes Unos con otros Si se deja Si se para de cada uno De nosotros La idea de ser egoísta Con lo que tenemos De tener más cada día Aunque se jodan los otros Perdonando la palabra Cuando aquí se cree Una conciencia de esto Y comencemos No hablar Sino actuar de esta manera No se sentirán muchos Avergonzados De tener valores De frente a los amigos Cuando sepan Respetar a una novia Cuando sepan Respetar al novio Cuando sepan Valorar Sus padres Su familia Esta sociedad Se va a arreglar Y hay muchos Que lo están creyendo ¿Por qué? Porque lo están Experimentando Cuando han visto Su familia destruida Cuando han visto Que no tienen papá Cuando han visto Que no tienen mamá Cuando no son valorados Por nadie Caen en la droga En lo vicio En todo eso Pero cuando comienzan A sentirse valorados Aunque sea por una persona A sentirse persona Verdaderamente Comienzan a alejarse De todas esas cosas Que destruyen al ser humano Por eso Llegarán un día A ser políticos grandes Y no gobernarán Para ellos mismos Yo no estoy diciendo Come solo Quiero decir Para ellos mismos Si no gobernarán Para un país Y podrán dar Lo mejor de sí Porque han experimentado Que ahí no viene la vida Que la vida La dan ellos Porque dándola Es como se recibe ¿Cuándo nosotros No nos vamos a avergonzar De ser los tontos? ¿Cuántos jóvenes A veces se avergüenzan De ir a la iglesia De hablar de Dios Y cuántos ahora Con alegría Lo andan proclamando Por las calles? No porque le han lavado El cerebro Sino porque lo están sintiendo La belleza De experimentar La alegría De sentirse verdaderamente libres Que sin este bombardeo Que quiere robarle Toda la paz Que le da Los valores Que a través de la historia Han recibido De nuestros padres Hasta de los padres De la patria Carajo Como dicen por ahí Dios Patria y libertad Con esa palabra Se forjó Nuestra patria Y ya quieren quitar a Dios Hasta de los colegios Los crucifijos La Biblia Y todo el mundo Porque hay que poner Dios yo El hombre Que se está destruyendo A sí mismo Sustituyendo a Dios Y haciendo posible La destrucción Del ser humano Ya por eso No se quejen De todos esos 9-11 De todos esos fratricidios Que se están haciendo En Siria En la India En Pakistán En Egipto Las persecuciones Contra cristianos Si han quitado Al que da la vida Con razón Tienen que buscarla Quitándosela a los demás Y eso es así Por eso en Estados Unidos Tanto también atentados Muchachos de colegio Ametrallando Eso no tiene otra explicación Todos nosotros Todo el ser humano El africano El dominicano El haitiano El estadounidense El que usted quiera Tiene un llamado A ser feliz Y lo va a buscar De toda forma Y lo va a buscar Siempre y cuando Tenga algún tipo De energía Para hacerlo Lo buscaré En el asesinato En la droga En el alcohol En el feminicidio Si no se le enseña Los caminos Por donde Ahora el día Que tú y yo Demos ejemplo Y le enseñamos Que los caminos Verdaderos Para ser felices Es en la honestidad En el amor En la fidelidad En el respeto mutuo Si esos valores A mí me hacen felices Ese me va a copiar No porque yo diga Porque aquí es muy chulo Sentarse siempre Y dar discursos Y vainas de esas Y mi vida Ha vuelto una miseria Sino que todo lo que Se diga con la boca Se cumpla también En la vida de cada uno Y seremos más felices Todos Y la belleza Dominará el mundo Y la salvará Esa es la belleza Que nosotros Tenemos que propagar Es verdad que es bonito Es volverse bien Elegante Los hombres Las mujeres Es cierto Somos un templo De lo que hay dentro De nosotros Que es espíritu Y tenemos que guardarnos Lo mejor posible Aceptando los cambios Que da la naturaleza Que es lo normal Porque todos estamos llamando Dice todavía Dice San Pablo No se ha manifestado Lo que seremos Nuestro cuerpo es así Como una mariposa Que primero es un gusano Y después le van saliendo Las alas Y se convierten en mariposas Lo más bello Que hay de los animales Así nuestro cuerpo Llega el momento Que se ven gurruñando Hasta que salen las alas Y nos podemos volar ¿Qué le parece Si la muerte Tú y yo La comenzamos a ver así Con esa esperanza De que es el momento De la transmutación De nuestro cuerpo Es un ser más espiritual Es la pascua Lo que anunciamos Que ya sea de ser tontería De palabra Sino que con tu vida Tú lo busques Con tu vida Tú hagas Des testimonio De lo que tú sientes De lo que tú piensas Lo digo para todos los hogares Pueden ser cristianos Pueden ser que no No tiene nada que ver Tiene que ver Con que te hay un sentimiento Dentro de ti Que quieras valorar La belleza De la armonía Del donarte Uno con el otro Y descubrir En esa mecánica La verdadera felicidad Y tú verás Que tus hijos Dejarán de alcoholizarse Y de beber Y de buscar pornografía Porque van a buscar Y encontrar la vida Ya donde verdaderamente está Y en ese descubrimiento Entra el tiempo En que estamos viviendo El tiempo Del cambio interior De no avergonzarnos De lo que hemos hecho De lo que hemos vivido De lo que nos ha pasado Sino en el hecho De gloriarnos De lo que podemos ser Todos podemos ser mejores Todos podemos ser mejores Así mismo como yo puedo Quitarme una mancha Yo quiero quitarme un surco Yo puedo teñirme el pelo Yo puedo hacer ejercicio Yo puedo Así mismo en nuestro interior Aún hayamos hecho Lo que hayamos hecho Hay un tiempo de cambio De reparar Lo que hemos hecho Y hacer nuestra vida mejor No le parece Que buscando la belleza espiritual Logramos la belleza física Pues vamos a ponerle ganas A esto Que esto no se quede En palabra Que comencemos así Como dicho yo La marcha verde Logró que el 4% Por la educación Después otra marcha Que yo no sé Para qué carajo sirvió Pero bien Hay de todo Que así mismo haya Un propósito Pero no que esperemos En las estructuras políticas Sino que esperemos Que en cada uno De nosotros Que yo no espero Como decía Kennedy John F. Kennedy Es el presidente De Estados Unidos No pregunte Qué está haciendo Tu país por ti Pregunta Qué tú Estás haciendo Por tu país No qué están haciendo Lo político Que yo no sé Si hay serio Pero habrá Sino qué puedes tú Hacer por medio De tu política Que puede ser Este país pequeño Que llamamos hogar Cómo tú gobiernas Ese gobierno No te fíes tanto Cómo gobiernan los demás Cómo gobiernas tú Cómo gobiernas tu hogar Cómo te gobiernas A ti mismo Tus pulsiones Tus delirios Tu deseo De ser tú Por encima de los otros Cómo tú lo gobiernas Pues entonces No critiques Al que está arriba Gobernando como le da la gana Si tú y yo No podemos gobernarnos A nosotros mismos Pongámonos Ese botox De felicidad En nuestro corazón Con un auténtico Deseo de cambio Yo creo que Ese es la El verdadero ejercicio Que nosotros podemos hacer Bueno no le voy a decir más Porque aquí no Podríamos pasar la noche Cultivando un poco De la belleza interior Que para mí es tan importante Más importante Únicamente importante En la vida del ser humano Para conocer Y llegar a vivir Para lo que estamos hechos Que es la felicidad Y la paz Volvamos a ese entonces Con esos valores Que nosotros tenemos Para poder lograr Esos beneficios Bien Esta es la primera parte ¿Verdad? Porque yo le decía Que este programa Tiene sus tres secciones Y vamos a ver ahora Si la computadora mía Me deja pasarle Uno de los procedimientos También de la belleza exterior Que tenemos que cuidar Vivir y gozar Así es que Vamos a unos comerciales Y bajamos inmediatamente A ver Y como dirán En el campo Jurungar esta computadora Para ver si abre Y podemos mostrarle Uno de los tratamientos Preciosos Que nosotros tenemos Para embellecer Nuestro cara y cuello ¿Qué le parece? No se mueva de ahí Que seguimos Inmediatamente ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Gracias.